hola 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 nuevamente mis queridísimos dolls collectors les mandamos un fuerte abrazo desde mi país ecuador yo soy martín y yo soy jorge el día de hoy tenemos un unboxing seguimos con la línea integrity toys en la colección its 59 por favor quédense con nosotros dale play al vídeo y gracias por ser parte de este mundo de maravilloso del coleccionismo de muñecas para adultos gracias por ser parte de dolls collectors e ye la línea is 59 es una línea fashionista diseñada por integrity toys y por el señor chris stalker se caracteriza por ser una línea que evoca la alta costura de finales de los 40s y durante toda la década de los 50s es una hermosura sobre todo la caja está muy bien estructurada para las personas que deseen conservar su muñeca dentro de la caja aunque yo creo que la mayoría estamos de acuerdo que la marca integrity toys es para disfrutarla afuera de su caja tiene un sello magnético que asegura que está inviolable y se abre como una especie de clóset y a la muñeca que nos estamos refiriendo es a esta maravilla que ustedes ven aquí esta preciosura les presentamos a aurelia crey de la colección romance in the air el nombre de la muñeca en sí se llama home at last o sea por fin en casa es el segundo personaje que hacemos un boxing de esta línea ya en el vídeo anterior fue augustus ahora vamos a sacar de su prisión aurelia y narra la historia de esta colección en sí de romance in the air de cómo se conocieron con victor y ruggs en un crucero tras atlántico después de la segunda guerra mundial cuando existen las migraciones hacia eeuu no refieren de dónde viene aurelia grey pero ella migra para ver a sus padres y hermanos que viven en nueva york y se encuentra con aurelia grey en el perdón con victor y ruggs en el crucero y se hacen amigas fashionistas para las personas que no son coleccionistas de integrity toys victor y ruggs es el personaje principal de east 69 que si ustedes revisan el timeline de nuestros boxings se van a encontrar con el personaje victor y ruggs que vamos a hacer un unboxing porque falta un tercer personaje de esto vamos a hacer un unboxing del tercer personaje que falta donde vamos a mostrarla a más detalle no sé por qué tengo la impresión de que esta hermosa muñeca se parece a la actriz sofía loren que piensan ustedes díganme la caja de comentarios la verdad es que a mí me parece que utilizaron el molde o las características de sofía loren para poder diseñarla es una hermosísima morena una hermosísima latina preciosa bueno vamos a sacar esta hermosa muñeca de la caja porque queremos verla en detalle sobre todo la parte de los accesorios que es en donde viene en la parte inferior de la muñeca así que no se vayan mis queridos dos los colectores vamos a darle una mirada de cerca a cada uno de los accesorios con los que viene esta hermosa muñeca aurelia gray es el nombre de la línea es feste nada tenemos primero el pantalón extra que viene porque si tú no quieres dejarla con la falda puedes ponerle el pantalón que acompaña muy bien al traje sastre que tiene se trata de un pantalón tipo corsé de la parte de arriba con basta ancha como se lo utilizaba en los años 40 entrando a 50 de color naranja una tela parecida de poliéster muy hermoso muy detallado tragado todo está porrado el pantalón si así es tienen la parte de atrás déjenme ponerlo así para que lo puedan ver con la luz tiene pues unos clips metálicos nosotros el día de ayer estábamos viendo la queja de algunos youtubers que decían que los clips se oxidan nosotros vivimos en una ciudad sumamente húmeda tenemos un nivel de porcentaje de humedad aquí de un 102% y hasta la fecha hemos tenido problemas de óxido en los clips que colocan en la ropa en integrito yo creo que depende mucho de el cuidado que le des a tu muñeca hermoso este detalle siguiendo con los accesorios tenemos un sombrerito muy coqueto que completa el outfit de la moda de la muñeca se lo coloca en la cabecita y se lo fijan con alfileres que también nos traen son estos alfileres que están aquí los cuales sirven pues para poder fijar como dice jorge tenemos la joyería se trata de esta vez una forma simple los aretes en forma de flor con cristales azules y un prendedor con cristal central azul y cristales transparentes y perlas a los lados es magnético tienes un tope magnético para que lo pongas en la blazer o en la blusa muy hermoso yo creo que las personas que decidan comprar este tipo de muñecas y se presenten en los detalles de los topes magnéticos de los broches deben tener muchísimo cuidado porque aunque son de muy buena calidad pues son también muy delicados y se pueden perder con facilidad tenemos también los zapatos el mismo color del traje sastre de aurelia con puntas abiertas y con correa en el tobillo esto es una belleza déjenme enfocar ahí está mejor enfocado quiero que vean el detalle la suela en otra tonalidad y el material del zapato es en nuestro país le decimos charolina es un material muy brillante con el que se fabrican los zapatos y por favor observen ustedes el detalle de la de poner así para que puedan verlo el detalle del de la hebilla en el zapato tenemos también su cartera en tipo charolina el la corina es también funcional del mismo color del traje sastre de aurelia muy hermoso y los pares de manos alternativas que nos llegan pintadas asemejando o semejando que tienen guantes de guantes de otoño así que son sólo le cubren las manitas incluso vienen con detalles de las costuras porque no es que son manos pintadas son vienen con detalles de costura en las diferentes partes de las manos como si tuviera guantes exacto vamos a dar una mirada cerca a la hermosa muñeca el detalle de lady aurelia grey es impresionante como yo les dije en la primera parte del vídeo a mí me recuerda muchísimo a la actriz sofía loren por la tonalidad de su piel por los rasgos de su cara muy 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 hermosa todavía con la seguridad con la red de para el cabello un hermoso peinado si la verdad es que el detalle vienen con muchísimo producto porque traen mucho 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 producto y con un lazo si no habíamos de ese lazo no lo habíamos notado el cabello y vamos a quitarle el moño es maravilloso yo quiero que vean el detalle con que ha sido peinada esta muñeca porque verdaderamente no es no es un peinado cualquiera es un peinado de época el cual ha sido prácticamente esculpido en un material que hace de que el tipo de peinado dure muchos años tienen sus pestañas aplicadas déjenme ponerles así para que ustedes puedan observar el detalle de las pestañas ahí está ahí se observa el detalle maravilloso de las pestañas puestas a manos chicos tiene su traje sastre en color púrpura por debajo una blusa manga larga adornada con mucho mucho encaje si es una muñeca repleta de encajes el traje sastre esta vez lleva falda hasta la rodilla podemos como podemos ver tendrían las seguridades para que la muñeca no esté moviéndose para que las rodillas no se doblen durante el viaje la falda es forrada como ustedes pueden ver al igual que el resto de los detalles del vestuario y las manitos tiene su aunque esta vez no vinieron con protección la de los manitos tiene su manicure largo perfecto sin daño que maravilloso el detalle del manicure largo tienen que tener mucho cuidado porque se enreda con facilidad sobre todo en los encajes en la tela con que está elaborado el traje sastre es terciopelo es un terciopelo maravilloso creo que ahí se enfoca mucho mejor para que ustedes vean la calidad del hermosísimo terciopelo que tiene la muñeca sus zapatos pues tiene pies en punta para zapatos de taco con un pedicure en color el mismo color de los labios de los labios bueno pues ha llegado la hora de que a lady aurelia grey porque el nombre de ella es lady le pongamos los accesorios a propósito tiene su certificado de autenticidad solo se hicieron 550 muñecas nos llegó la 349 y el stand típico de la 679 de acrílico transparente con las letras en dorado el pull y viene con dos tipos de sujetadores uno para la entrepierna y otro para el torso por debajo de la vamos a darle un cambio bueno le vamos a poner esta señorita todos los accesorios que ella trae y vamos a ver qué tal queda y este es el primer outfit con el que vino la muñeca originalmente dentro de su caja les presento a ustedes aurelia grey ya con todos los detalles de cada uno de sus accesorios vemos que ya le colocamos el sofrerito coqueto que tiene su lacito en el moño bien realizado con material con producto para que lo que se mantenga es el peinado los aretes que estaría azul y plata el detalle por supuesto del broche que es maravilloso como usted se lo colocó en el encaje de la blusa entre esas de lila le pusimos los guantes las manos con guantes tiene su falda paso corto y los hermosos zapatos en la misma tonalidad del vestido algunas personas nos han preguntado por el asunto del producto que le ponen en el pelo a las muñecas la cual verdaderamente pues tiene que ser un gel sumamente fuerte nosotros les aconsejamos a las personas que les guste lavar el pelo de las muñecas que tengan mucho cuidado que averigüen bien porque por ejemplo esta muñeca de aquí tiene un root parcial les ponen el pelo en la cantidad exacta para que al ser estilizadas al ser peinadas pues ustedes tengan lo que ustedes ven en pantalla un producto maravilloso pero si ustedes les quitan el producto con agua pues se van a encontrar con que la muñeca no está totalmente ruteada de cabello estas muñecas han sido fabricadas para mantenerse con el estilo con el que viene desde la fábrica el detalle de la pechera en encaje es sumamente hermoso el estilo pues muy típico el que se utilizaba en la posguerra en colores sobrios tipo sastre en dos piezas todo por supuesto en conjunto tanto cartera como zapatos listo vamos a darle el cambio al segundo look vamos a ver cuál nos gusta más lady aurelia grey como se conoce el nombre de esta muñeca dentro del universo integri toys pues ya te la tenemos con su segundo look la parte de arriba es exactamente igual como lo acabamos de ver hace un momento con la única diferencia de que ahora le hemos puesto sus manos con manicure largo y ese hermoso pantalón acampanado de una tela hermosa el cual pues tiene una pretina hasta la cintura hemos decidido dejarla con este look porque la verdad es que es muy muy hermosa quiero hacerles un acercamiento para que ustedes vean el detalle de los zapatos el pantalón bolso y la chaqueta en conjunto este es de colores un poco más llamativos como ustedes pueden observar así que hemos decidido dejarla con este hermoso look para que sea parte de nuestra colección a partir del día de hoy bueno mis queridísimos amigos coleccionistas ustedes saben de que este tipo de review los compartimos con ustedes y de los unboxings para que si en algún momento de la vida de coleccionistas durante el camino de la vida del coleccionista ustedes se topan con una de estas muñecas y deciden comprarlas esperemos que nuestros vídeos les sirvan para que ustedes tomen la decisión si las dejarían pasar o se quedarían con ellas les mandamos nuestras mejores vibras desde ecuador esperando siempre que los días sean cada día mejor y mejor para todos nosotros les deseamos a todos ustedes larga vida salud abundancia y miles y miles de muñecas cuídense bye bye Gracias por ver el video.